muy buenas chicos qué tal estáis espero que estéis muy bien y por gente bienvenidos una vez más mi canal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno gente hoy voy a enseñar mi equipo de 17 millones de monedas que la verdad es un equipo que me está yendo bastante bien con estas tácticas así que bueno gente si veo que reventar el botón de likes o digo cuáles son mis tácticas para jugar tu champions ya viste el vídeo anterior que hicimos 10-0 el clasificatorio con esas mismas tácticas y que fueron muy pero muy bien así que bueno gente hoy os voy a enseñar un poquito mi equipo han habido algunas modificaciones ya que me han tocado algunas cartas y me he terminado la especie de una así que bueno sin más dilación vamos a empezar chicos de menos a más vamos a empezar con el portero chicos aquí tenemos a maker que bueno los porteros en este juego chicos no voy a hablar mucho sobre ellos depende el día cuando quiere para y cuando no pues le da por ahí pero bueno sí que es verdad que tengo que decir que me lo esperaba peor pero bueno a veces de cantada a veces para ya sabes cómo lo portaron este equipo chicos yo creo que en este juego perdón no creo que directamente ninguno valga mucho entonces pasamos después al lateral izquierdo chicos que aquí en la tele izquierda es uno de los sdc y que me dice aquí tenemos a autogíes la verdad y me dio pena no hacerme la evolución porque había una evolución que le subía hasta 90 pero bueno es un lateral que me ha encantado sobre todo creo que ponerlo a la altura de mendí y davy está ahí así que verdad que algo más defensivo estilo teo hernández pero la verdad que es un lateral izquierdo que me permite sobre todo a mí en la parte de defender atacar se mueve y viene a él tiene cuatro filigranas y aparte tiene el playtech también aunque sean básicos del pase con roja que la verdad que se nota muchísimo y es uno de los mejores laterales izquierdo aunque hoy han puesto un roberto acá los chicos que yo creo que vamos a ir a por después chicos pasamos por el lateral derecho otro futura estrella del cual hice la evolución así no para defender y tal pues mira aparte de nacionalidad francesa y es premier pues me encantó antes estaba jugando con marco lloreste centurión que a día de hoy para mí sigue rindiendo bien pero bueno por estilo de química y tal metemos así no y la verdad que es una carta que se extiende después chicos de centrales chicos tenemos a acá y evolucionado una pena que en el show dan no subía hasta 91 y con la evolución que había que habían puesto lo hubiera metido 92 pero bueno aunque sea el 91 rinde muy bien es uno de los mejores centrales del juego me estoy representando sándome si me hago no a bastón y pero bueno de momento acá está jugando con nosotros y la verdad que me parece una completa locura de central aparte los prestas que tiene después chicos también me tocó en una de estas de mezclas de campaña me tocó a walker la verdad de esta carta de persona completa locura a día de hoy creo que vale unas 280 mil monedas creo que lo vi y mira lo todo es entrar al 91 de ritmo se puede poner también del lateral derecho para arreglo de derecho pero bueno yo creo que ahora mismo con las cartas que hay sobre todo con ese timo verne chicos fantasía de 91 del corre una puta barbaridad me parece una completa locura tenerlo aquí de central porque quieras o no contrarresta muchísimo y aparte de un chico que defiende y tal espero que le saquen una evolución espero meterlo en alguna evolución ya que es una carta más o menos de las antiguas de la realidad y tal a ver si me sale una evolución en el siguiente en el cual pueda meterlo y aún así ya me queda una carta machetada pero aún así de 86 rinde muy pero muy bien después chicos en el medio del campo vamos a meter hasta agua la verdad es agua todo tipo todo que si robo más mete goles pase agilidad lo tiene todo yo creo que lo único que le falta a lo mejor son las 5 de filigrana pero la verdad una completa locura después en el centro más defensivo es culi de navidad sin palabras así que verdad que ahora está el culi este de cumpleaños de 94 que obviamente pues bueno obviamente es mejor ese culi que este pero mira de la función de defender la hace y aparte también si se me complica el partido y a lo mejor me sacan una roja central tiene la posibilidad de jugar de central también y muy pero muy bien vale chicos después pasamos al en este más ofensivo que tengo yo puesto que es rol porque la puedo poner del lateral izquierdo pero de momento me está molando mucho la función que tiene d d ms como más atacantes sobre todo porque tiene el trillero tiene 5 bien a mala tiene fuerza roba las bases de goles estoy esperando a ver si sube si tiene un más cuatro chicos me va a quedar un ms de loco y un poquito más ya creo que todo el mundo nos hemos hecho a rol de tenemos izquierdo chicos vamos a meter a mister y el mbappé es uno de los unos potes de 92 creo que fue el primer poten y fue un desafío también para mí mismo porque yo creo que es el sbc más caro que me he hecho en un juego no sé creo que fueron 20 y 21 plantillas no me acuerdo una completa locura no creo que más nunca paga nada algo así pero bueno quería que el mbappé del principio y me lo hice después chicos nuestro delantero que me tocó mister pelé chicos de navidad aquí no tengo un rojito pero bueno una completa locura 98 partidos 144 goles 71 asistencia sí que es verdad que me ha jugado más no 637 partidos 901 goles 354 asistencia era mi delantero antes pero bueno una completa locura y ya para terminar chicos de extremo derecho me acabo de terminar a pez doti que le quedaban dos días y mira justo me acabo de terminar ahora y tiene cinco filigres en las cuatro y una mala yo creo que aquí arriba antes tenía hansen y de 91 que la verdad también me iba muy pero muy bien pero bueno yo también notaba que sí que se quedaba corta y creo que ahora está por una cierto pero bueno básicamente y había aprobado la cuenta de mi primo también a vez y lo quería tener en mi equipo así que bueno gente básicamente este equipo 17 millones se pueden lograr muchas cosas obviamente ya que todos los semanas sacan cartas más pero que más pero que más pero que más y muy pero muy chetada pero bueno básicamente con este equipo ya lo viste en mí se tiene un clasificatorio rinde bien el factor la mano también es muy importante y aparte pues bueno iremos mejorando sobre todo a lo mejor lo que más cojo veo yo a lo mejor en la defensa pero aún así rinde bastante bien y el portero pues bueno sin problemas así que bueno gente decimos por los comentarios que os parece mi equipo espero que os haya molado un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao